Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, vamos a empezar con los vídeos de la primer quincena de septiembre, así que vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene para esta primer quincena de septiembre. Bueno, vamos a comenzar, sacamos como siempre un arcano mayor, esta vez va a ser el deck de Marsella, completamos con Raider White Rosa Cruz, sacamos consejo de Oshosen, tenemos también oráculo Lelorman, vas a tener tu quincena en cuanto a la gema y como hicimos en el último vídeo, vas a poder tener tu arcángel, así que es buenísimo. Te recomiendo que veas el vídeo anterior, si todavía no lo viste te lo pincho ahí arriba con todas las recomendaciones durante el vídeo. Si tú son luna y ascendente son Piscis, este vídeo es para vos. Y como siempre, déjame decirte que aceptes y tomes el mensaje del Tarot que es adecuado a tu vida, lo que va con vos y que lo demás vuelva al universo porque es para otro pisciano o pisciana, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Vamos a desplegar con Raider White Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que suba un vídeo, o cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, Pisces, activa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Si querés, también podés compartir a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿bien? Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-tarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, vamos a sacar un consejo de L. Norman. El libro, diario, lo dejo ahí. Sacamos ahora, o yo sé, El éxito, Pisces, tenés esta carta en medio de la frente. Bueno, yo me emociono porque yo soy pisciana y, bueno, estas lecturas, la verdad que las analizo a full. Mientras estoy callada, estoy mirando cada carta que salió. Vamos a sacar una gema. Gema de tierra, así que acá hay una conexión con alguien de tierra muy profundo. Gema de tierra, la gata natural, número 2. Posición de yoga, meditación. Este es el color a trabajar, el verde. ¿Veis? A ver tu arcángel, Pisces. ¿Qué mensaje hay para esta quincena? Sariel, arcángel, Sariel. A poner Google, a buscar. Sariel, seguro tiene un mensaje súper, súper evolutivo para vos. Vamos a empezar con tu interpretación, Pisces. Te salieron cartas que están buenísimas. Primero te voy a decir los signos fuertemente involucrados. Bueno, signos Géminis, sale acá el primero, el sol. Signos de tierra, podría ser Tauro, Virgo, Sagitario, signos Fuego, Aries, Leo. Bueno, igual con que seas Pisces ya, esta lectura es para vos, ¿sí? En cuanto a los sentimientos Pisces, para la primera quincena de septiembre, me sale el sol, el 10 de copas invertido, el 4 de bastos invertido y el 7 de oros invertido. Creo que esta persona claramente o está muy enojada o está dejando ir todas las mínimas ilusiones que tenía de un reencuentro, de una, no sé, nueva unión o una, no sé si reconciliación. No, sino que puedan hablar de manera amistosa y serena. Creo que esta persona claramente está dejando ir todo eso, ¿sí? Porque más allá de la situación que hayan pasado, yo veo que es una persona que su corazón sufrió muchísimo. Entonces, ese sufrimiento hace que las cosas se tomen de manera cada vez más calmas, más paulatinas. Con otra visión de las cosas. Es una persona que tiene recuerdos muy cálidos, con voz muy lindos. Donde pasaron momentos, se ve donde hubo mucha conexión. Pero bueno, al salirme todas estas cartas y encima las cartas que me salieron invertidas, yo te diría que es una persona que se está dejando vencer. Vos estás diciendo, bueno, realmente todo terminó. Porque ve como una pared de tu parte, Pisces. O alguna situación que no permite pasar. Es un corazón que claramente está como resignado. Esa sería la palabra. Que pase lo que pase. En cuanto a los pensamientos, me sale la sacerdotisa, tres de oro, la luna invertida y el, bueno, cuatro de espadas. Esta persona claramente pasó un momento de meditación, introspección y evolución súper profunda en todo este tiempo. No sé cuánto hace que te separaste. Voy a partir la lectura en dos para los que se hayan separado hace poco, hasta dos meses, por ahí. Se ve claramente acá que es una situación momentánea. Quizás hubo momentos donde no se hablaron, pero todo eso sirvió para reafirmar el sentimiento. Así que es muy probable que tengas noticias pronto. Y si ya pasaron más de tres, cuatro meses o más, yo te diría que esta persona, si hace mucho que no hablas con él o con ella, tuvo su momento de reflexión, donde las dudas que tuvo las comprendió, vio la realidad, o quizás entendió que, bueno, mucho de lo que pasó también fue generado por tu ex, claramente. Fue un 50 y 50. Creo que por momentos también antes tuvo su momento así de... No me sale la palabra. Cuando una persona quiere tener la razón prácticamente y, bueno, claramente siempre es algo mutuo. Así como deciden juntarse, deciden separarse. Claramente se ve acá que esta persona usó mucho, mucho la cabeza. Por lo menos, y la está usando durante esta quincena, que es la que viene ahora, que estamos viendo. Está con ese tema de ver qué es verdad, qué no es verdad, o qué hacer. Es un tema... No sé si tenés algún tema... No veo infidelidad. Por lo menos no veo eso. No veo que haya sido por eso. Creo que quizás... Piscis, vos mismo te pudiste haber sentido que, bueno, esta persona se aprovechó de tu manera de ser, o de expresarte, o de tu manera de dar. Acciones a futuro, Piscis. Bueno, me sale la carta de la muerte, la transformación, que es buenísimo que haya salido, con el loco, otro arcano mayor, la emperatriz, otro arcano mayor, y el as de bastos. Virgo, este ex aparece, esta quincena. Así que, creo que dije Virgo, así que, claramente, Piscis Virgo está muy relacionado en esta lectura. Y sí, bueno, este ex aparece, claramente, va a haber una pelea, es probable. Me salen las de bastos, y eso es el inicio de una discusión. También puede ser que... Que se tire a la pileta. Yo veo una persona que quiere comunicarse, o que quiere hablarte. Quizás te estás haciendo muchísimo la cabeza, como decimos acá, pensando que esta persona viene así como con arco y flecha. Pero, bueno, tiene una decisión súper tomada. Estas son dos cartas de acción súper power que hablan sobre algo que va a hacer. Así que, para un porcentaje súper grande, este ex aparece. No sé si se va a pelear, si van a discutir qué es lo que va a pasar, pero qué va a aparecer. Pero, igualmente, quedate tranquila o tranquilo, que claramente sabe que no te podés subestimar para nada. Para nada, para nada. Así que, te vuelvo a repetir, Pisces, el Agata Natural, Gema de Tierra. Esta es la meditación, la pose, la elongación, como quieras. Buenísimo, me encanta hacerla. Después, Arcángel Sariel. Ya me pongo a investigar sobre este Arcángel. Bueno, Pisces, espero que te guste esta lectura. Si todavía no te suscribiste, hazla ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, déjame en los comentarios qué opinás sobre las cartas que salieron. Yo, la verdad, que me sentí bastante identificada. Así que, bueno, me gustaría saber qué onda ustedes. Les mando un beso grande y en un ratito subo otro video de Ex Pareja. Primera quincena de septiembre. Un beso grande.